Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores support, pero antes de seguir con la guía de decirles que hago quotes privado, doy clases del LOL para aquella gente que esté pillando un ELO, esté bajo en divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón o quiera mejorar su macro game y su micro game. Muy importante para subir ELO. Y también comentaros que los fines de semana suelo hacer directo en Twitch y en YouTube. En la descripción tenéis mi enlace de Twitch, donde suelo hacer también sorteos de cofres y llaves para todo el mundo, y West, Lan y Las, así que si os interesa la descripción tenéis todos los enlaces. Y también tenéis mi enlace de WhatsApp, Discord, redes sociales, etc. Y vamos a comenzar con el primer campeón. En este caso sería Lulu. Personaje brutal. Siendo support, me parece de los support más complejos, bueno, de los más complejos, de los más completos del juego. Es un personaje que si quiere pokear, pokea con el tema de la Q y con Pex. Entre la pasiva y la Q, parece que no, pero toca los huevos. Encima esa Q mete CC, ralentiza al enemigo, lo cual toca más los huevos aún. Luego, es un personaje que puede o bien meterle polimorfia a un enemigo que le jode vastísimo, porque durante 2 segundos o 2,5, no me acuerdo cuántos segundos era exactamente, le haces un animalito y no puede hacer nada. Entonces es como que le dejas fuera de combate durante esos 2 segundos. A un ADC en línea le revientas. Esos 2 segundos le jode la vida. O bien puedes usar la W en vez de para eso, para maximizar a tu ADC. Le metes una buena W, tiene velocidad de movimiento, de ataque, entonces es como que le maximizas. Luego por otra parte tiene la E, que o bien, si la metes a un enemigo le haces daño, puedes jugar agresivo con ella, o mezclar esa E junto con la Q para hacer el rango más largo, usando un minion y demás. Cuando haga la guía os explico cómo va. O, por otro lado, le puedes poner el escudo a un aliado, que encima le escudas, y encima ese escudo luego activa Pex, que es el hada que tiene que ataca también. Entonces es como que maximizas a tu ADC, o a tu aliado, al que quieras. Y luego la R, que es, haces gigante a tu ADC, por ejemplo, le meten vida máxima, le hacen más resistente, es más grande, eso sí. Y encima los enemigos que tenga justo encima, o más o menos circundantes a él, muy pegaditos a la E, le salzas. Entonces está muy bien por, imagínate, vas con tu ADC por la jungla, todo feliz, te salta un Kha'Zix, un Rengar, le metes rápido la R, le levantas y ya le jodes el efecto sorpresa, ¿no? Eso sí, tienes que tener reflejos. Pero es un personaje muy, muy completo, ¿vale? Muy completo. Y le puedes joder a cualquiera, que se te lance un Rengar, ya no solo la R, sino polimorfia. ¡Pah! Le convertes en animal, le jodes todo el combo. Así que solo con tener buenos reflejos, es lo que os he dicho, me parece un campeón súper, súper completo. Así que para mí, de todos los campeones que os voy a decir, en mi opinión, es el más roto de todos. Por otro lado, vamos con Pyke, ¿vale? Otro campeón que sí que es verdad que está muy roto, pero porque es muy agresivo. O sea, no tiene que ver con Lulu. Lulu es más suport de verdad, de apoyo, de darte escuditos, darte tal, buffarte, etc. Pero hace daño, pero no tanto. Pyke sí que es que es un puto asesino. O sea, Pyke, pues como te pille, que te mata al solo, si quieres. Tiene el CC de la E, que es brutal. Tiene el tema W, que se hace invisible. Corre un montón, además, porque encima con las botas que le pillan, la de movilidad, corre mucho más. Entonces llega un momento en el que la velocidad que tiene es tan bruta, que puede carrilar, que puede romear a otra línea, puede ir a mí y ayudar como si fuera un jungla. Siempre y cuando, evidentemente, avisas a tu ADC. Porque el problema que tiene mucho Spike es que se van sin avisar y no avisan a ADC. Y el ADC, lo siento, pero suele ser un poquito tontito, cosas que pasan. Y entonces no se da cuenta de que no estás y sigue jugando, pues normal. Dice, no sé, sigo formeando. Y entonces, en ese momento el ADC tiene que tener un poco de cautela. O sea, es un poco más hacia atrás. Aprovechando que tú vas a intentar ayudar en otra línea para luego volver. Pero bueno, eso ya son sinergias con tu ADC. Entonces, bueno, yo os aconsejo que la viséis y ya está. Pero bueno, así luego en falses líneas, aunque no te dan, no haga ramp. Es un mensaje con el tema de la Q, que tiene un enganche con mucho, mucho rango. Además de que ya de por sí mete bastante. Luego, cuerpo a cuerpo mete más aún. Y si vas con lluvia cuchillas o alguna runa así más, tiene muchísima velocidad de ataque. Le aumenta ya de por sí más la velocidad de ataque de la que ya tiene. Está bastante completo. Y luego la R es que está hecha para one-shotear. O sea, para one-shotear. Para meterle las hit al campeón enemigo. Y si le matas con la R, vuelves a tener la R y la vuelves a tirar. Y encima te le transportas con esa R si lo matas. Es un personaje muy, muy completo para ser un support. Así que para todo aquel que quiera un support que mate. Está por un lado personajes como Brandt, AP, que es de la hostia también. Y por otro lado, si quiere un asesino AD de daño de ataque, Pike. O sea, es que es el support definitivo de un asesino support de AD, por así decirlo. Así que lo aconsejo encariciadamente. Además de que con la W se regenera bastante vida. Luego, como tercer campeón, yo diría Senna. Vale, es un personaje... Yo soy Min Senna. Me encanta Senna. Siempre me ha gustado. Tiene muchísimo alcance. Y cuanto más avanza la partida, más alcanza aún. Va recogiendo las nieblas y tal. Y al final terminas teniendo mucho crítico, mucho alcance. Y termina siendo un ADC. O incluso quitas luego más daño que un ADC. Lo cual es gracioso. Luego tienes el tema de... Además del rango, el tema de la Q. Puedes o bien curar al aliado. O bien hacer daño al enemigo. O bien, si están justo en línea. Hacer ambas, curar y hacer daño. Por otro lado, tiene el tema de la W. Es un CC bastante roto. Porque tiene un rango brutal. Sí que es verdad que tarda en stunear. Por así decirlo, en inmovilizar más bien. Pero tiene tanto rango que se aprovecha bastante. Sobre todo cuando alguien te va a gankear. Para iniciar está bastante bien. Luego con la E. Eso de que te hagas interjeteable. Y los que estén dentro tuya. Bueno, dentro del rango. Se hacen también interjeteables. Tienes velocidad de movimiento. Les haces correr un poquito más. Luego la R que llega a cualquier punto del mapa. Escudas. Me parece un personaje bastante completo. Y sí que es verdad que luego eres un support que hace bastante daño. Entonces está bastante bien. Porque con Senna sí puedes llegar a carrilear partidas. Si te lo montas bien y te posicionas bien. Eres como una DC más. Que encima cubra y demás. Pero eres como una DC más. Entonces si lo sabes aprovechar. Y sabes quitar bien. Y moverte bien. Créeme que hace mucho, mucho daño. Y ayuda bastante al equipo. Por otro lado yo diría REL. REL sí que es verdad que es un support que no juego mucho. Pero porque no me gusta. O sea, simplemente está roto. Y lo aconsejo mucho. Pero a mí no me gusta. Por el simple hecho de que no me gusta. No me parece divertido. ¿Vale? No es como Nautilus que me puto encanta. REL en el meta actual está muy rota. Además podría haber metido a Nautilus perfectamente. Pero es que REL ahora mismo como tanque está muy roto. Entonces como tanque support ahora mismo aconsejaría REL. Déjame en los comentarios qué opináis vosotros. Pero es un pensaje con bastante CC. Pero bastante, bastante CC. Tiene el desliz. Bueno, el desliz. Tiene el saltito ese que jode que flipas. Y es que todas sus habilidades están concentradas en pillarte y hacer que le ataques o pillarte y mantenerte quieto o ralentizarte. O sea, tiene la amalgama de ADC que tiene. Es brutal. Entonces es un personaje que además defiende muchísimo. Además de que aguanta un montón. Defiende mucho a su ADC. O al que sea. Entonces es un personaje bastante completo en fase de líneas. Sí que es verdad que luego saliendo de líneas en teamfight también tiene mucho que hacer. Pero porque muchas habilidades suyas son en área. Y eso es lo que más se aprovecha. Es como una W de Galio. Pues por ejemplo la ulti AREL. Se aprovecha bastante en las teamfights siempre y cuando la tienes con cabeza. Pero se aprovecha mucho ese CC. Y por otro lado yo como último champ pondría a Janna. Janna es un personaje con el... Por un lado yo era el main Janna antes de Senna. Por un lado tiene el CC de la W y el Céfiro como tal. Que la pasiva ya de por sí le da mucha velocidad de movimiento. Entonces corre que flipas. Luego el CC de la W para iniciar ganqueos cuando te vayan a ganquear o tal. O para iniciar peleas es brutal. Porque parece que no. Pero toca mucho huevo porque ralentiza bastante. Y tiene mucho rango. Y es tan rápida que en un momento se acerca. Te tira W y toma. Por otro lado tiene el tema de la Q. Que la puedes potenciar. Y si la tiras bien es una anchura de habilidad bastante grande. Y tiene muchísimo rango. Entonces puedes levantar a mucha gente aunque esté a tomar por culo. Al igual que luego por otro lado tiene el tema de la E. Que encima escudas al aliado. Y le metes daño. O sea le aumentas el daño. Entonces se nota bastante en una DC. El típico DC que vaya fedado le metes una E de Janna. Y lo nota. Y luego la R de Janna es brutal. En medio de una teamfight. Cura todos los aliados. Tiene un rango brutal. Además cura bastante la cabrona. Y si vas con los ítems que os suelo aconsejar en la guía de Janna. Cura mucho más aún. Y ya no es solamente eso. Sino que encima aparta a los enemigos con la R. Sí que es verdad que puedes llegar a trolear. Porque muchas veces intentas salvar a un aliado que está muy bajo de vida. Tiras la R rápido. Le salvas. Pero alejas a lo mejor a un enemigo que también estaba a punto de morir. Y entonces dicen tío le has salvado. Pero bueno. Si juegas con cabeza. Eso de apartar al enemigo. Y curar a todos los aliados. En una teamfight. Te da la puta vida a ti y a todos tus aliados. Entonces es un support muy completo. Como en el caso de Lulu. Me parecen dos personajes muy completos. Y muy equilibrados. Y hasta aquí la guía. Todo un placer. Espero que os haya rentado el vídeo. Dejadme en los comentarios que otro support pondrías tú. En vez de estos. O si uno de estos a ti te puta encanta. Déjame en los comentarios. Me gustaría saberlo. Y muchas gracias por todo vuestro apoyo. Con el tema de los likes. Los comentarios. Y compartir el vídeo. Compartir es vivir chicos. Y por otro lado. Comentaros como al principio del vídeo. Que hago cuts privados. Di clases de LOL. Para que haya gente que esté pie en un ELO. Esté bajando divisiones. Quiera aprender a jugar con cualquier campeón. Quiera mejorar su microgame o microgame. Que es lo necesario para subir sobre todo de ELO. Pero si no contratas microgame o microgame. Es complicado subir de ELO bien. Por muy bueno que seas jugando con un campeón. También tienes que saber las métricas del juego. Cómo funciona el sistema. Y por otro lado. Comentaros que los fines de semana. Suelo hacer directos. Donde sorteo, cofres y llaves para todo el mundo. De igual que seáis de iOS. De LAN o de LAS. De igual. Así que en la descripción tenéis mi canal de Twitch. Seguidme. Activad la campanita en ambos canales. Y también tenéis mi grupo de WhatsApp. Mi Discord. Mis redes sociales. Seguidme donde queráis. Así que nada chicos. Un placer. Y hasta el siguiente.